¡Buenas! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, bonita? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, familia, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Acá estamos. Hola, María. ¿Cómo andan todo por allá? Muy bien, con un poquito de frío, pero bien, todos bien. Ah, ¿sí? ¿Cuántos grados está haciendo? No nos olvidemos, pero ah, que todos van a decir, ¿por qué tiene frío? Sí, sí, porque estamos nosotros en Argentina y María está en Texas. Está en Texas. Absolutamente, los pueblos son puestos. En este momento hay sensación térmica de menos 3, pero estuvimos a menos 10, menos 7. Ok, ok. Bastante fresquito. Sí, bastantito. Bueno, ¿y cómo estás? Venimos hablando justamente de las energías, venimos hablando del portal. Hablé el otro día, justo el miércoles, en Nalo de Luz. Y la pregunta era, ¿cómo se está afectando un portal? Hoy vamos a hablar holísticamente, pero quiero traer esto de vivir, ¿no? Integrar, integrar, por así decirlo, el cielo en la tierra. O traer la 5D a la 3D. Porque justamente, ¿no? Tenemos estas energías que nos están movilizando. Muchas personas, yo me apunto, estoy medio cansada, pero porque también vengo trabajando mucho, pero estos momentos son, o pasás la barrera, esta barrera de este portal energético sumamente fuerte, o pasás esa barrera, y yo diría que te subís a la ola, como les digo siempre. Hoy me pasó. Hoy justamente dije, no, voy a hacer más trabajo, por así decir, y me sentí como más, ahora me siento como más llena de energía. Es re loco, ¿no es cierto? Sin embargo, si no haces eso, te aplasta. Ahí es donde digo, ojo, ojo al piojo, ¿no es cierto? No sé, ¿a vos cómo te...? Ha estado un poco controvertido el portal, porque por un lado he tenido la sensación de estar en una plenitud, en paz, pero por otro lado he sentido que, no sé si me pasaba a mí o qué, pero estaba como acelerada, como que yo iba más rápido que el resto. Oh, ¿cómo es eso? ¿Cuánto me me interesa? Como apresurada, ¿no? Hola, Ro. Como apresurada, mientras todos los demás están tomando su tiempo para hacer las cosas, y eso te trae problemas, entonces hay que respirar profundo, bajar un cambio. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Es que estamos pasando por una etapa realmente desde el portal, que fue el, bueno, el 2 del 2, claramente. Inicia el 2 del 2 y estaría como cerrando un ciclo, el 22, justamente. Estamos pasando por una etapa donde es verdad que hay mucho más sensibilidad. Yo les decía el otro día, el miércoles en Halo de Luz, justamente, que justo en Palma, con la energía de un inicio, un año nuevo lunar, con el año nuevo chino, entonces es como donde en verdad te trae fortaleza y oportuno, o sea, el año nuevo chino que está ligado, en este año le toca al tigre de agua, en verdad podríamos decir que es Buenaventura, le dicen, pero cuando digo Buenaventura es porque trae abundancia, fortaleza, etcétera, etcétera. Bien, ahora, uno dice, ¿cómo comemos eso con lo otro? ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde digo, bien, es que hay mucha energía entonces movilizándose, básicamente. Energía de inicio, porque inicia un nuevo año, y a la vez, cuando hablamos del portal, eso en cuanto a la astrología, por así decirlo, o al calendario, ¿no es cierto? Lunar, más que se usen en Oriente. Pero en cuanto a la, si uno mira, en cuanto a la numerología en el portal, nos está pasando que está la vibración del 2, que como le explicaba también, el miércoles es la dualidad, pero aparte de esa dualidad, no nos olvidemos que es, muchas veces hacen el cálculo 2, 2, 22. No, tan mal. Perdón, porque es 2 del 2, del 20, 22. Y da 1. Así que, en verdad, también ese portal, era un portal de inicio, vibraba como un 1. No olvidemos que un 1 vibra con la energía de empezar, con la energía de ser disruptivo, con la energía del emprendedor, pero también ese 1 que tiene. Me miro, son las aristas, ¿no? La parte, por así decirlo, en la energía femenina, masculina, dharma, karma. Me miro, ¿qué está pasando en mí? Eso por el lado introspectivo. Por eso vengo haciendo mucho énfasis en, obsérvense, son días para observarse. Pero más allá de que la observación está genial hacerla todo el año. Es la etapa, es el momento ahora, es como que acompaña. La observación más sincera va a dejar verte, ¿no? Al desnudo. Y con eso poder entonces arrancar, porque es una energía de inicio, en verdad. Entonces, arrancar de cero bien. Es un reseteo espectacular, por así decirlo, ¿no? Bien, sí, sí. No sé, estábamos justo hablando, Ros, ¿cómo estás? Estábamos hablando de esto, ¿no? Esta energía a muchos nos está aplastando, pero lo digo real. Hay muchas personas con dolor de cabeza. Bien. ¿Por qué es eso? Porque es mucha baja de información. Pero también, si uno se pone las pilas, por así decirlo, para traspasarlo, eso se protege, como siempre hablamos y comento, por ejemplo, los miércoles y traspasamos ese portal, nos pasa que nos subimos a una ola. Eso es lo que estaba hablando. Es como si sucediera la inversa. Hice el testeo, justo le venía diciendo eso a María, y yo venía como medio cansada. Y esto de que también yo decía, hoy, a ver, hoy, ¿qué tengo que hacer? Vieron cuando ya, no es esto de hoy, ¿qué tengo que hacer? Me duele la cabeza, me siento como, ¿qué hago después? Voy al gimnasio, no voy todo. La actividad que uno se va poniendo, bien. Y le decía que hoy, por ejemplo, dije, no, hoy tengo que hacer esto, 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 no postergo nada. Hago todo. No importa. Y me subí y es como si me hubieran dado una inyección de adrenalina. O sea, fue el mismo peso, lo usé para otro lado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En vez de que ese peso me aplaste, es como una cosa de habilidad. Dije, no, ¿sabes qué? Me lo pongo a los pies y me haga volar. Entonces, hoy estuve como más pila. Rompí con esa pesadez. Y a muchos de los chicos, estuve hablando con alguno de los chicos de la familia Alo, y me venían diciendo eso, me duele la cabeza, me siento mal, me siento pesado, me siento... Y los entiendo a todos, porque así podría decir que venía hasta hoy en la mañana. Sin embargo, dice el... ¿no? Es un switch, es switchear la inercia. Ibas con inercia para un lado y le haces switch y la mandas para el otro. A mí me pasó ayer. Sí, sí, absolutamente. Es como tomar acción, ¿no? Porque siempre te sentás a ver televisión o a tomar mate, y te decís, después lo hago, después lo hago. Y vas acumulando una cosa y otra cosa que después te desborda, porque... Pero si haces el switch, como dice Rob, ok, ahora voy a hacer esto, voy a hacer esta llamada, voy a ir a tal lugar, voy a continuar con esto, voy a lavar los platos, todo lo que hay que hacer. Pero parece que quizás en una hora, en dos horas hiciste todo eso que de otra manera era un peso enorme. Pero está ahí en lo que voy a decir, decir, no, lo voy a hacer ya. Sí, sí, sí. Y no solo es lo voy a hacer ya, y es esto que digo. De vuelta viene la observación, es observar cómo funciono yo cuando soy canal y se me viene un baldazo de agua. ¡Qué rápido que es! No le llegué a decirle, oh, gracias Mateíto, que ya lo escribió. Y va a venir, hola Mateíto, gracias. Bueno, gracias, gracias, gracias. Esto es rápido. Mateíto, sos un... Una luz. Una estrella, una luz. No me dejaste terminar de que ponerte y iba a decir, hola Mateíto, gracias, me quedé en el hola. Qué genio, gracias, gracias, gracias. Hermoso, hermoso. Decía, sí, tal cual. Primero, como decía Ross, es un cambio de switch. Está absurdo de ti. Como decía María también, es ponerte en acción. ¿No? Es un poco y un poco. Cada uno, este... Está bueno que se observe cómo reaccionas frente a esto que decía yo. Frente a una descarga energética grande. El miércoles también le decía que sé que por ahí para muchos es decir, ojo con los portales, no abran portales, cosas así, ¿no? También lo escuché. Y ahí es donde yo digo, es verdad, la responsabilidad de abrir un portal. Pero esto también yo lo digo, ustedes lo saben, para canalizar. No anden jugando la ouija, no anden haciendo... Ay, este lugar es oscuro, me da miedo. A ver, ¿hay alguien acá? No. Esperá, ¿sabés manejar eso? ¿Sabés lidiar con eso? Porque te vas a meter en camisas oncebanas. Y ahí se me viene también, cuando hablo, por ejemplo, de... Ustedes lo saben, de constelaciones familiares. De ahí me viene el don constelador, me va a decir, ¿qué estás diciendo? No, no, no. Yo lo que digo es que toda herramienta sirve, la canalización también. La constelación es un tipo de canalización, siempre que te cuides. ¿No es cierto? Es esto lo mismo de la energía. Porque en la constelación, lo que estás haciendo es, como muchas veces les comento, yo he visto que hay consteladores, como hablamos un día con los chicos, que lo hacen, creo que Mari vos contaste, que lo hacen con tablitas. Bien, pero hay otros consteladores, o otro de los chicos comentó, pero hay otros consteladores que, por ejemplo, las constelaciones los hacen con el role playing. Es decir, yo actúo de mi abuela, otro actúa del no sé qué, así, ¿no? Y va conformando esa situación. Sí, 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 Mateito. Gracias, gracias. Voy conformando. Ay, se sumó. Qué lindo. El Adri. Y se cayó Ro. Se nos sumó. Hicieron un cambio ahí. Sumó uno y se cayó el otro. Bueno, qué lindo Adri. La primera vez analísticamente. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Gracias, gracias, gracias. Y yo lo que les decía, sí, hoy les dije, ahí aún no se van animando. ¿Viste? Perfecto. Lo que yo les decía es esto de, entonces, en ese role playing que se va haciendo, justamente, va sucediendo esto, que lo hemos hablado varias veces con los terapeutas también, con los chicos, de que estás manejando una energía que en realidad no sabéis manejar. Por eso digo que ahí, cuando alguien dice, el portal, ojo con el portal, lo mismo. Ahí yo me sumo así, está bien, por lo mismo también, ojo con canalizar, de cualquier forma, y ojo con esto que estoy hablando, de hacer cualquier terapia donde vos estás justamente, ¿sí? Llamando. Cuando alguien dice, lo llamo y viene, sí. Cuando uno piensa en un familiar querido, también lo llamás y venís. O sea, todo para un lado y para el otro funciona también. Y cuando uno se hace el canchero, esas personas que les gusta jugar con esos temas y empieza a llamar a lo otro, a ver, a ver, ojo porque también viene la energía densa. Entonces, vuelvo, cualquier terapia, o en este caso, el portal, genial, utilizarlo, pero cuidándose, ¿no? Esto que estamos hablando, como protegiéndote, básicamente, como todas las cosas que nosotros hemos hablado, haciendo una alineación de chacras, cerrando justamente también esos portales como con el Mercaba de Luz, pidiendo la luz, declarando la luz, todas las cosas que hemos hablado. Si alguien no lo conoce, no lo sabe y quiere preguntar, nos puede preguntar. Diciendo el mantra, que es absolutamente poderoso y nos activa desde el kundalini, de nuestra energía sagrada, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha, pidiendo la luz crística, que es la luz de colores, que yo utilizo mucho, nosotros utilizamos, que es la luz arcoírica. Entonces, hay muchas formas. Nosotros casi siempre utilizamos esta. Pero, ¿por qué digo? Porque primero hagan eso y después empecemos a hablar de la energía del portal, una forma de decirlo. Pero es necesario que esto esté claro. Y todo aquello que, como les comentaba, Evide, ojo, la fortaleza, sí, el portal está muy fuerte. Y de eso que estábamos hablando, Adri, recién, que estábamos como, que nos sentimos todos como un poco low battery. Pero en realidad no es low battery porque no hay energía, sino que es al revés. La energía está, ¿no? Y estábamos justamente también hablando de que estamos en ese punto. Justo Raúl hablaba del switch, María hablaba del cambio, de hacer, de accionar. Estamos en ese momento donde soportas eso y te aplastás o es como que rompo la barrera, ¿no? Como siempre lo que le digo de la ola. O me quedo a esperar a solazos, ¿no? Que rompan en mí y me agoto o me subo a la ola. Y les contaba que hice el experimento de estos días. Yo venía medio cansada hasta que dije, no, esto es una energía gigante. ¿Qué estoy haciendo? Yo lo explico esto. Me tengo que subir a la ola. Y me subí y hoy estoy así, como estoy ahora. Yo tengo, parece que tengo 320. Entonces, ¿no 220? Pero no estaba así. Pero estos días, y le puedo decir, Rubén, que andaba medio trabajando, pero como pollito mojado, ¿te entiendes? Un tipo, bueno, sí. Y decía, qué pesado que está esto. Yo dije, hagamos el cambio. Así que los invito a que hagan esa práctica. Los invito a que a partir de hoy justamente lo que hagan es, OK, a ver, la observación siempre presente, como les hincho. Pero digan, ¿qué me pasa cuando estoy así, pesado? Bien, a ver, cambio la acción. ¿Qué me va a pasar? Te va a costar un poquito, ¿eh? Te va a costar. Esto es como el primer día del gimnasio que el músculo cuesta. Te va a costar. Pero arrancá que después, al revés, vas a sentirte más enérgico. Es como si hubieras roto la barrera, que también las chicas estaban hablando eso. No sé, vos, Adri, ¿qué te estuvo pasando? Y ahora después leo los mensajes. ¿Sí? Cuenten. O a los que quieran. Sí, estos días también estuve como particularmente como un poco como agotado, bajo de energía. Lo atribuía al principio un poco como a mi actividad y después me di cuenta lo del portal. Pero fue como inmediatamente como una transformación, un traspaso así de estar así agotado a estar como muy activo. Así que sí, sí, pero sí pude sentir al principio de la semana. Me sentía muy cansado, muy agotado. Aparte venía como durmiendo menos de lo que suelo dormir. Entonces también digo, bueno, quizás tiene que ver con esto. Y después me di cuenta del portal. Así que fue como un antes y un después. Bien, bien, sí, absolutamente bien. Es eso lo importante, observarte qué te pasa en un caso y en otro. Y voy a ir leyendo rapidito porque ahí se fueron sumando, qué lindo. Se sumó Estelita, dice, hola, qué alegrías, son geniales. Ella siempre está, ¿eh? Los miércoles, los viernes, siempre, siempre. Estamos los sábados, los sábados. Ella siempre está. Liliana Mabel Pascual, bienvenida. Adriana Delgado, bienvenida. Cuéntenos también de dónde están, de dónde están, de qué lugar están. Acá también nos andamos repartijados, repartijados, digo yo. En vez de repartidos, repartijados por todo el mundo y por toda la Argentina también. Mariel que dice, hola, dice, sí, están cambiando de repente, angustiadas y después pase amor. Sí, está hablando de la energía. Sí, eso pasa también. Angustia, tristeza y después entras en sintonía del amor. No es que, del amor digo, no es que estemos ciclotísmicos, sino que estamos manejando mucha energía, mucha data. Liliana que dice, Liliana Mabel Pascual, dice, muy bueno, excelente, dice, gracias, gracias. Liliana Guadalupe Leope, guada hermosa, que dice, hola desde Venezuela, abrazos, guada, hermoso, bienvenida, siempre. Y Liliana que dice, muy linda las chicas, dice, qué linda ella. Acuérdense de lo que digo siempre, lo que uno ve en el otro es lo que uno tiene adentro. Así que, gracias, vos muy linda también, todos los que están acá. Ay, Anita, que dice, bueno, está de familia, Anita está de Panamá, es nuestra Anita, porque cada uno, Anita Villadiego. Digo, cada uno siempre nos hace recordar ahí. Que dice, muy linda las chicas. Liliana también dice, son días para oración, bendiciones. También podés usar, mira, justo, Liliana Mabel Pascual, pero ahorita es Liliana García. Casi no la leo porque pensaba que era la misma pregunta. Sí, oraciones, bendiciones, esto que hablamos. De acuerdo a tu creencia, querés rezar, orar, me decir mantras, todo sirve. Querés, a mí mejor en que quieras, sos budista, no sé, lo que quieras. Sí, y haces esto, estar en una sintonía, y está muy bien, porque en la oración no solo hay pedido, hay protección. Así que está súper, súper bien. Cada uno que se proteja como sabe. ¿Sí, Ros? Y yo quería también aportar que me resulta útil, y tal vez le pueda servir a alguien, apoyarme desde la 3D. Sí, entonces recurrir a herramientas que tienen más que ver con nuestras manifestaciones físicas, con nuestras diferentes inteligencias, ¿no? Recordemos las distintas inteligencias, y entonces también recurrir a herramientas como puede ser poner un saumerio, una música que nos ayude a hacer ese switch en la energía y a enfocarnos, ¿no? Hermoso, perfecto, hermoso. Sí, es real, o sea, esto que sea bien, siempre hablamos. La 3D, por eso es esto de integrar la energía del cielo a la tierra. O sea, esto que te está pasando, o dejas que te, ¿no? Te tire, porque no lo sabes manejar. Lo mismo que la canalización, cuando yo le digo, aprendan a hacer canal, simplemente eso, porque todos son canal. Y cuando sos canal, ya no tenés miedo a la oscuridad, ya no tenés miedo al señor que se te sentaba en la punta de la cama. Ya no tenés miedo, es real. Me parece gracioso, pero es real, gente. Ya no tengo miedo a la sombra que veía pasar dos, tres veces en el primer lugar. Ni todas las cosas que ustedes han pasado, seguramente. Entonces, y muchos de los que no están escuchando. Es eso, entonces. Entonces, aprendo a manejar. Y aprendí a, bien, entonces tiene que ver con mi energía, tiene que ver con qué estoy linkeando, tiene que ver con que estaba enojada, con que estaba embroncada con alguien. Bueno, entonces, con eso, ¿con qué linkeo? Con el bajo astral, con la energía baja. Esto es lo mismo, lo que está diciendo el resto muy bien. Está diciendo todo, ¿qué me está sucediendo? Obsérvense. O sea, sean los mejores maestros. Ustedes mismos. Eso es lo bueno. Yo les paso la herramienta siempre, pero ustedes, obsérvense más todavía. Esa es la clave, ¿no? Observarse. Porque puedes estar ante una situación que te molesta, tu trabajo, o, no sé, la persona en el supermercado, en el estacionamiento. Pero en realidad sos vos la que reacciona ante eso. Entonces, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Qué puedes hacer? Bueno, ahí vamos, ¿no? A la meditación, la introspección. A mí me funciona salir a caminar a la naturaleza, despejarse un rato. Es como que la naturaleza entra en vos y te desconectas. Es increíble. Y volvés renovado. Y si puedes llevarte el matecito y un ratito ahí estás, no sé, entre los árboles, un lago o el mar, lo que tengas cerca, no importa. Sí te ayuda muchísimo a desconectarte. Hermosa, hermosa. Claro que es bien. Hoy también, sí. Pero hace frío. Yo creo, con respecto a esto que estamos hablando de cómo integrar la energía del cielo a la tierra, creo que hay un poco como, me parece como desmitificar un poco todo lo que, o sea, cómo se ve o cómo se vive la espiritualidad, ¿no? Y creo que aceptarnos como divinamente humanos, o sea, vivir desde nuestra humanidad, ¿no? Desde ese humano que estoy encarnado acá en esta 3D y desde ahí, creo que eso es lo que Mai siempre nos dice, ¿no? Como bajar la 5D y vivir en la 3D. O sea, pero es eso, reconocernos divinamente como humanos, o sea, somos un espíritu encarnado dentro de un cuerpo físico y no un cuerpo físico con espíritu. Sí, y es, en verdad, recordar también esto, esto está genial lo que estás diciendo y es recordar la misión que tenemos. Y ahí alguien dice, pero espera, yo no sé ni mi propia misión. Bueno, ustedes, cada uno tiene una propia misión. Y todo bueno para eso nos ayudamos siempre en algo para que, y los chicos, todo, para que encuentren esa misión. Pero aparte de esa misión individual que cada uno tiene, va a tener, que tiene que ver con un montón de cosas que hacemos, que escuchamos, que conocemos, que hemos hecho también en otras vidas. Pero hay otra misión que es la misión en racimo, es decir, por ejemplo, es como decir, todos nosotros los que estamos acá, todo el grupo de Halo, toda la familia, todos que vibramos en la historia, tenemos todos una misión. Bien, todos juntitos. Y hay otros grupos, hay otros grupos, ¿no es cierto? Y así, bien, perfecto. Pero hoy hay otra misión más, podríamos decir la tercera misión, en el que me gustaba las triadas, y es la planetaria. Y en la misión planetaria es exactamente esto que estamos hablando, elevar la frecuencia de la Tierra. ¿Cómo elevamos la frecuencia de la Tierra? Empecemos por elevarla individualmente. Claro. ¿No? En base a cómo vibro, cómo expando mi luz, cómo brillo, cómo hago esto, lo que estamos hablando ahora. Cómo esa energía del cielo que viene, por así decirlo, del cosmos, del universo, del prana, del éter, de todos los nombres que quieran llamarlo, cómo lo transformo. Cuando empiezo a encontrar, y siempre está la observación, cuando empiezo a encontrar la fórmula de bajar esa 5D a 3D, colazo, chicos, ya está, enseñémoslo, porque todos van a aprender a manejar eso, que parece tan gigante. Pero como somos en verdad una chispita de eso, ya lo estamos reconociendo, ya sabemos qué es. Lo que tienes que quedarte, perdón, quedarte en la 3D es algo eterno, porque das círculo en las mismas situaciones que no tienen un fin. Entonces, cuando empiezas a ver esa luz, ese destello de la 5D, lo empiezas a poner en vos mismo, en tu vida, todo va cambiando. Y no necesariamente puedes convertirte en un maestro, en un predicador, solo con que lo empieces a usar en tu persona, se empiezan a ver los cambios. Y las personas que están al lado tuyos, se empieza a hacer una cadena, pero ya una cadena de 5, y ya no más 3D, porque ya llevamos miles de años lo mismo. O sea, que tenemos que dar el salto. Sí, se empieza a partir como el agua, ¿vieron? Digo, como la liberación del agua, me encanta. Yo creo que eso, bueno, como dice Mari, ¿no? Y como decía May recién, la clave está en aprender a reconocernos. O sea, reconocer que somos esa esencia de luz y amor, y que la única forma de poder expandirnos es reconociéndonos. Integrando la sombra, eso estuvo mucho esta semana desde el portal, ¿no? La frase integrar tu sombra. En verdad, reconocerlas, abrazarlas, como cuando hacemos la meditación, y yo les digo, algo que observan, un pensamiento, una dolencia, yo no creo que lo les digo, agárrenlo y tírenlo así nomás, sino mírenlo, agradezcanlo, obsérvenlo, y pásenlo a que transmute. ¿A qué cambie? ¿No es cierto? Porque no es que está haciendo un mal, algo te vino a avisar. Es algo tuyo, ¿no? Que es parte tuyo, es como tu detector, es como tu detector de riesgos, en verdad. Entonces, tal cual, es abrazarlo. Sí, 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 hermoso, hermoso. Todo lo que están diciendo. Voy a seguir leyéndolos. Ah, no, no, dale. Ay, está bocado. Perdón, perdón. A mí me fascina que pase esto. Y es increíble cuando, o sea, cuando lográs esa observación que, para poder reconocernos previamente, digamos, es observarnos, es increíble cuando vos te observás y te podés reconocer y te podés identificarte con esa luz y ese amor que sos y desidentificarte de todo lo accesorio, digamos, que no es fundamental, es increíble cómo la luz se hace instantáneamente. O sea, cuando abrazo esa pregunta o cuando abrazo esa situación, cuando abrazo esa incomodidad, es increíble cómo la luz se hace, pero inmediatamente. hermoso, sí, sí, sí. Es como si algo en vos dijese, lo viste por fin. Lo observaste, parece que estuve aquí hinchando para que me veas. Es como, ¿no? Es como el, hola, 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 estaba haciendo berrinche. Bueno, es algo que yo siempre digo, por ejemplo, que el universo te va dando señales en diferentes grados, en diferentes niveles. Empieza como muy tranqui, hasta tanto como, dice, bueno, a ver, o entendés lo que te digo, o entendés lo que te digo. Pongo una piedra. Me lo imagino al universo agarrando te cachetón al tec. Sí, absolutamente. O te pongo la piedra. Voy a leer rapidito algunos mensajes. Buenas noches, chicas, dice, mucha radiación, dice Robert, Robertito, Robert, Robertito, le digo yo, es Robert, es Robert. Qué lindo, sí, nos está acompañando desde ahí. Bueno, también, él, justo hoy hablábamos, estaba sintiendo también esto de él, ¿no? De la presencia del portal, por así decirlo. Estelita que dice, maravilloso, Maica, dice, invertiste la polaridad y la usaste para tu beneficio. Bueno, me encantó. Qué linda que ella está atenta. Así es, Estelita, así es. Pero, de vuelta, les conté el proceso, que no lo hice. El portal fue el otro día, no es cierto, fue el martes. Y yo, entonces, el miércoles estaba como todavía bien. Y ayer jueves fue como un día, uuuh. Entonces, ahí es que me quedé pensando, ¿no? Un momentito, un momentito. Es una bajada de información tremenda. De hecho, yo les hablo ahora. Y, literal, tengo acá, sí, un casco. O sea, tengo una presión en el séptimo chakra inmensa. Pero ayer esa presión me dejaba así, ¿no? Hoy es como que dije, no. Eso tiene, o sea, claramente tengo el canal abierto y está bajando. Listo, tengo que, es lo que le decía, subirme a eso. Bien, hermoso. Leticia Guerra, que dice, hola, muchachos hermosos, qué lindo verlos. Soy Leti, de Ciudad de San Carlos, Departamento de Maldonado, Uruguay. Recién me sumo, bienvenida. Leti, bonita, bienvenida. Vivianita, que dice, una noche, familia hermosa de luz. Besos, Vivi. Besos a la hermosa Sofi. Liliana Magoel Pascual, que dice, bendiciones para los dos. Será para, bueno, para todos. No sé, justo para quien, perdón. Gretel, que dice, hola, bella familia. Hola, Gretel, bonita. Otra de las facilitadoras. De honor a Angélica. Puede ser porque al principio estaban ustedes dos solitas, que yo no me podía enganchar. Ah, claro, pues yo estoy leyendo los mensajes a las 8, de 8 y 10, más o menos. Bien. De honor a Angélica dice, ¿en qué nos favorece esta energía del portal? Justo estamos hablando de eso, ¿en qué nos favorece? ¿En qué nos favorece en verdad? Después creo que lo debe haber comentado, porque comenté la energía del 2, de la dualidad, y comenté la energía también del 1. Bien. Si no, justo, aún de mucho más en el portal, en el programa Diálogo de Luz del miércoles, pero si no, ahora igual podemos hacer un resumen. Nicolás, que dice, Dios es rubio, ojos claros, o fue un extraterrestre, es duda mía, perdón. Y, Nicolás, esa respuesta, la verdad, te la tenés que brindar vos mismo, te lo puedo decir. Porque si yo te digo, te voy a decir mi perspectiva, lo que he visto. Es un maestro ascendido, como muchos otros maestros. Y yo soy de crianza católica apostólica romana. Pero, y siempre creí, y siempre lo llamo, y siempre vibro con su presencia, vibro con su energía. Lo veo muchísimas veces. Pero si fue extraterrestre o no, en realidad debo decirte que tampoco hace a la cuestión, a qué lo llamamos. Realmente es un maestro, sigue siendo un maestro. Ese maestro que reconocimos lo es. Lo que empecé a entender y a observar es que había otros maestros más también. No niego de su fortaleza. O sea, Jesús, Cristo, es quien es, ¿no es cierto? Pero hay otros más también, a los cuales uno contacta, observa y tienen muchísima energía, ¿no es cierto? Podríamos decir igual que con distintos nombres, de acuerdo a tu cultura, vas a estar contactando con la misma energía. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Fabianita dice, hola hermosa familia. Hola, Fabianita Bermúdez también, otra de las terapeutas. Estelita dice, el tema de los portales me apasiona. Dice, pregunta, hace un tiempo una de mis gatitas entró en un portal, entró en un portal en mi casa. Ah, ok, a ver, la escuchaba maullar, pero no la veía. Estaba ahí nomás. Pero tu gatita, espera, está viva, está muerta, porque por lo que me estás contando, falleció. Estoy sintiendo. ¿La sentiste en un portal o qué pasó? Y siempre ingresaba ese, ah, sí, eso hace como unos meses. Cuando pude verla, desarmé ese sitio y mentalmente lo cerré. Hice bien, ah, ok, un portal, sí, sí, ahí entendí, porque no sabía. Bien, de conexión, bien, abriste un portal, veíste, viste a tu, veíste, viste a tu gatita, la sentiste, bien. Lo importante es que mejor autocorrijo, lo veo, lo veo. En la rapidez, digo, ¿qué digo? Bien, la sentiste, la percibiste, buenísimo, genial. Y lo que hiciste es lo cerraste. Realmente, si vos querías contactar con ella, está bien que primero te protejas, acto seguido, abras ese portal. Bueno, eso es algo que en canalización lo vemos, sería importante. Justo este domingo hacemos canalización 1, ¿sí? Que es enseñar esto mismo, esto que estamos hablando. Abro, entro, observo, primero me protejo, cierro, voy cerrando puertas, ¿no es cierto? Y donde me manejo, me manejo en X tipo de energía, X tipo de vibración. Si vos lo hacés dentro de eso, Estelita, hacelo, contactá con tu gato, con tu animal, hasta diría con el familiar que quieren contactar. Pero siempre con esos protocolos, que yo le digo, ¿no? Que nosotros le hablamos a eso. Pues Rubén, Rubén, antes me reía porque leí eso. Que dice, ¿cómo se siente Rubén? Dice. Rubén baja energía. Ese es Rubén Rubén, el que ya lo saben. Tú Rubén. Mi Rubén, sí, sí. Dice, con baja energía y radiante, como estás ahora, te voy a amar por siempre. Este comentario, te adoro, mi amor, gracias. Vamos a reír. El viernes pasado estuvo. ¿Cuál viernes pasado que estuvo? Sí, me divertí mucho, vos me agregues esas cosas que me, yo estoy hablando en serio y viste, me desarma. Gracias, mi amor, yo también. Lucy Matea, que dice, buenas tardes desde Pancacha, provincia de Córdoba. Gracias, qué lindo. Gracias, gracias, gracias. Frutos dice, saludos sanos y puros desde Florida, ciudad, provincia de Uruguay. Qué lindo de Uruguay también, de muchos lados, bonitos. Andrea May dice, observarse. Vemos las cosas según cómo estamos vibrando. Exacto, eso es lo que estamos diciendo con los chicos. Y ese es el primer aprendizaje, observarte todo el tiempo. En qué frecuencia estabas, qué estabas pensando, como siempre le digo, observa la consecuencia. Es una de las siete leyes universales, ¿no? Dharma, karma, causa-efecto, absolutamente. Y dice también, meditar, leer, escuchar música, hacer actividad física, conectarse con la naturaleza, todo eso sirve. Todo eso sirve para elevar la vibración. Claro que si este lista dice, qué bueno, Maika, elevar la frecuencia de la Tierra, me encanta. Sí, 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 sí. Jorge, que dice, hola Jorge, es de Salta, Capitalos, estoy viendo, saludos. Saludos, Jorquito, ¿cómo estás? Susana Campos, que nos hace también un link, un like, digo, bueno, hay un montón, hay un montón. Los voy saludando a poquito. Si tienen alguna pregunta, nos la hacen o si tienen algún aporte, feliz, feliz, feliz. Ahí está. Saludos de Catamarca también, qué linda Silvia. Bueno, y en esto justamente, saludos a todos. Después vamos a seguir leyendo. Bueno, justamente en esto de, entonces, observarte cómo estás fluyendo con lo que sucede desde la divinidad, el universo, el cielo. Fue por decir cielo y tierra, ¿no es cierto? Pero podríamos decir 5D y 3D, estamos hablando de lo mismo. Observar qué es lo que sucede, observar qué hago yo y, en consecuencia, cómo me repercute. Ahí está el punto importante. Y en el cómo me repercute, muchas veces hablamos con los chicos también, es, ¿qué pensamientos estás teniendo? Eso lo decimos siempre. ¿Qué pensamientos estás gestando? Y cuando cambiás ese switch, ¿cómo te sentís? Entonces, ahora les voy a preguntar también esto. ¿Esta energía justamente que vino así, media power, les pasó algún pensamiento distinto? ¿Les bajó alguna información distinta? ¿O sentirse cansados hace que, se dieron cuenta que hace que conecten con pensamientos por ahí que no suman? ¿O al revés? Pensamientos que sí. ¿Cómo les estuvo eso repercutiendo? Yo me animaría, no lo había pensado, realmente no lo había pensado. Pero mientras lo ibas relatando, me animaría a decirte que ese cansancio a mí me ha servido para bajar la revolución mental. Para entrar como en una, como en una, me sale slow, como en una velocidad como más suave, más tranqui, que para mí, que tengo una personalidad como más hiperquinética y más analítica y controladora que quiero tener en cuenta todas las variables, me juega a favor, me parece. Bien. Sí, sí, está bien. Me sumo completamente al 100% con Rob, exactamente es lo que me estuvo pasando en mí. Y es una, era un cansancio mental más que físico. Y al darme cuenta, sí, baja la revolución y como que todo empieza a tener otra perspectiva. Nos trajo como un letargo, digo yo, dice, me viene con esto de, no, estuvo más lentito. Y darte cuenta que no tenía sentido acelerarme y molestarme porque las cosas no iban al ritmo que yo quería, sino bajar un cambio, realmente sí. Y ha sido fuerte, realmente, mira, no me había pensado la pregunta y ha sido esta semana todo. Sí, sí, y nos queda todavía, chicos, así que hay que acostumbrar. Me pasó tal cual como dicen las chicas y de hecho lo sentía así como que necesitaba poner como un stand-by a mi mente. Necesitaba como reencontrarme conmigo mismo desde otro lugar, conectar conmigo mismo de otra forma. Necesitaba como parar y decir, bueno, necesito esto porque necesito conectar conmigo desde otro lugar, de otra forma. Así lo sentí, me pasó eso. Lindo, lindo. Podríamos decir que esta energía tan fuerte también vino a depurar un poco. Es que básicamente vino a eso, ¿eh? Vino a que uno haga una observación, por eso se dio muy insaica, me gusta decir, muy insaica, muy profunda. Y cuando Dios vino a depurar, porque vino a esto, a mostrarte a qué te sumás, por así decirlo, a qué energía te tiro abajo, te aplomo o te transformás y te subís a esto. Poco a poco se va a ir, va a ir menguando la energía esta, sí. Es real, va a ir menguando. Ahora, pero está todavía fuerte. Es increíble porque quizás antes, en otro momento de la vida, esto, sin embargo, lo decíamos nosotros que estamos acá, Argentina, el calor, otro decía, ¿no? La lluvia, la humedad. Pero cuando empezás a hablar con personas de todos lados y te dicen, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo el chakra corona pesadez, o si medito, con las chicas que hicimos justo el otro día, hicimos Reiki, hicimos nivel 1 y nivel 2, los que están haciendo la práctica de 21 días, justamente me cuentan, algunos me cuentan también por privado, que piden, ¿no? Que la llama se haga presente y demás, para activar su kundalini, y se sienten como acalorados enseguida. Dicen, claro, es esto lo que les digo. Está la energía presente a full, entonces púsenla para bien. No párenle, sino solamente eso, no, sino para bien. Y que les sirva a ustedes, ¿no es cierto?, para andar, para revisar. Voy a, a ver, iba a leer algún mensajito. Ah, buenísimo, dice Estelita. No fue intencional, solo sucedió, después nunca más. Gracias por tu respuesta, Maica. Sí, Estelita, es que es eso, que si cerraste algo, lo puedes volver a abrir igual, ¿eh? Pero es esto, imagínense, tratando de darle una leve, por así decirlo, escapada expresa a lo que sería una canalización. Siempre protéjanse, siempre, fíjense qué frecuencia están, no lo hagan, si están enojados, no lo hagan. ¿Van a conectar? Sí, van a conectar. Pero van a conectar quizá con el lado triste, van a conectar con el problema, van a conectar, ¿entienden? Háganlo desde otro lugar, eleve primero la frecuencia para conectar con las cosas lindas. Cuando yo digo que yo canalizo con seres de luz, me lo propuse. Me propuse estar en esa frecuencia para recibir, ¿no? Por así decirlo, esas energías y en esas vibraciones. Entonces, hagan eso y cuando abren un portal, por así decirlo, esténse protegidos. Si tienen un guía o un maestro en el que confían, llámenlo para que los acompañe en ese proceso. Y al regresar, cierrenlo, ¿bien? No estoy diciendo háganlo así a los ponchazos. Estoy dando una explicación para que si lo van a hacer, porque el que lo quiera hacer lo va a hacer igual. Yo se lo deje o no se lo deje. O sea que eso es el video de Medrío y está muy bien. Pero que lo hagan aunque sea así. Háganlo así, háganlo así, que eso los va a proteger mucho más que la nada misma. Saludos de Catamarca, saludos de San Miguel, Buenos Aires. Dice, gracias por contestar mi pregunta. Dice, Nicolás, de nada, ¿cómo no? Eriquita, que está desde Perú. Hola, chicos, me gustan los portales, activar y mover la energía. Reflexión, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, bueno, también. ¿Dónde estamos? Y no solamente en lo físico. En qué posición estoy yo, ¿no? Hacerse preguntas un poquito más introspectivas. ¿En qué momento estoy de mi vida? Porque de hecho sepan que este portal, y de vuelta, ¿no? Ensamblado con la energía del inicio del año, del nuevo calendario lunar chino, y en verdad en todo oriente, no solo chino. Esa energía es observarme, depurar, decantar y iniciar el ciclo con toda la fuerza. Esta misma energía que ahora te está haciendo sopesar es la misma que te va a impulsar. Así que hagan esa revisión. Pregúntense a dónde quiero ir, cuál es mi misión de vida. Hemos hecho un montón de programas hablando de misión de vida. Obsérvense hablando de Litigay. Hay un montón de holísticamente, detallándolo. Mírense o consúltennos a nosotros, sin ningún problema, los apoyamos, asistimos. ¿Pero para qué? Para usar esta energía a favor, absolutamente a favor. Que la dualidad de C2, de mirarme y mirar hacia afuera, utilicenla, ¿no es cierto? Para bien. Dice, bella vista las estrellas cósmicas, dice. Erika también dice la expansión interior de la luz. Bien, ok, ok, ok. Tamara dice, hay que tener el canal limpio. Para eso, sí. Lo que pasa es que estás en la 3D. Ya mirás una noticia tremenda y ya te agarra bronca, ¿no? O alguien te comenta algo y aunque todo el tiempo vuelvas a tu carril, por así decirlo, algo te va a tocar. Y ya ahí estaríamos diciendo que ya se empezó a ensuciar el canal. Sí. O un pensamiento de bloqueo. Sí. O una culpa de cuando eras chica. Ya sé, sí. ¿Por qué? Porque el canal es todo esto, el canal. Son todos tus chakras alineados. Entonces, para eso es importante tener, ¿no? Cuando decimos los patitos en línea, que tanto hablamos, bueno. Ven los patitos en fila, los chakras en fila. Entonces, observate tu enraizamiento, tu seguridad básica, que es el chakra raíz. Observate tu abundancia, las culpas. Estás con culpas. ¿Qué te pasa? Observate. ¿Te sentís merecedor del lugar en el que estás, de lo próximo que viene? ¿Cómo te sentís después? ¿Te sentís empoderado? ¿Tenés tu fuerza de voluntad que tiene que ver con esto de entenderte como un ser de luz? Y que tenés un papel, un rol importante. No estás acá calentando la silla. Esto es real. No estamos acá calentando la silla. No vinimos a pasar y que la vida me pase. Ay, soy una veleta que la vida me pasa. Tienen una misión. Todas la tenemos. Y todos la tienen. Entonces, cuando empezás a identificar eso, decís, ah, acá estoy para esto. Claro que sí. Entonces, seguís y seguís viendo tu amor. ¿Dónde está tu amor? ¿Cómo está tu amor? ¿Te amás a vos mismo? ¿Te amás al resto? ¿Estás con culpa, con rabia? Todo lo haces desde la bronca. ¿Sos reactivo, proactivo? Eso tiene mucho que ver con el chakra corazón. Esto que yo siempre les digo en chiste, pero limpiar la casa por bronca o limpiar la casa porque la querés ver limpia. ¿Cómo haces? ¿Vas a hacer las cosas desde tengo ganas o desde la reactividad? El chakra de la garganta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me expreso? Estoy diciendo las cosas que siento con amorosidad. Porque si la digo a los gritos y mal, ya el chakra se empezó a anudar, por así decirlo. Eso y el del corazón. Varios empezaron. ¿Qué estoy visualizando? Es esto. ¿Qué estás visualizando? ¿Con qué estás conectando? ¿Con que la vida va a ser atroz? ¿Que el mundo es tremendo? ¿O estás conectando con las oportunidades que tenés? Esa O de obstáculo, la ves como una O con una cruz o la ves como una O con un portal que saltás por el medio. ¿Entienden? Esto es percepción. Hablo de percepción simplemente. Y el chakra, ¿no? Corona. ¿Cómo te estás contactando? ¿Cómo te estás conectando? Es esto que estamos hablando ahora justamente hoy. Esa energía que baja. ¿La estás usando a favor o dejas que te aplastes? ¿Sí? O estás conectando con cualquiera. Entonces, eso es básicamente justo lo que decía el canal limpio. El canal limpio incluye muchas cosas. Hay que hacer mucha alineación. Absolutamente. Ahí la Anita de Luján dice, lo de los chakras me interesa hace mucho. Bien, dice, primera vez que los escucho. Bienvenida, Lilianita hermosa. Acá, felices. Lo de los chakras, bueno. Buenísimo. Nosotros hacemos Reiki también. Damos Reiki. Ayudamos a alinear los chakras. Eso principal. De hecho, ahí siempre también comento. ¿Sirve ir a alguien que te alinee los chakras? O aprender a alinear los chakras. Sí. Ahora. Más vale, también digo, aprendan a hacerlo. Porque se te van a estar desalineando. Vas a tener sesión una vez a la semana misma. Perdón. Es cierto. Es justo estaba pensando cuando estabas detallando todo el proceso, que te desalineás. Estamos en la 3D, te desalineás cada dos por tres. Entonces, hay veces que para que no te subas a la rueda del desajuste, dos minutitos de respiración consciente. Para que puedas pensar y ver qué vas a responder y cómo vas a actuar. Perdón que me ría, porque Liliana me puso, por favor, si puedo hablar más lento porque hablo muy rápido yo. Es esto que les decía. Sí, pero a veces hablo más tranquila. Es esto que les decía que ayer, cualquier sesión que hacía era, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Porque yo estaba aplomada, aplastada en ese aspecto, ¿no? La energía estaba como... Pero es esto que les estaba contando, Lili, justamente. Que me puse, hoy hice el cambio de switch, que Estelita me decía, muy bien, agarraste, ¿no? Usaste la polaridad a tu favor. Absolutamente. Y de repente, estoy así para hacer 500 flexiones. Enchufado 20. Claro. Y la energía, me agarré de la energía. Dije, energía, no, no me aplaste, yo me agarro de huevo. Y eso, hagan la prueba, hagan la prueba, absolutamente. Dice, María Cabezas también dice, es verdad, para no perder el equilibrio hay que practicar y sentir. Absolutamente. Y dice, hola gente bella, qué lindo verlos. Hermoso. Tamara que dice, mucho laburo interior, mucho laburo interior. Y eso es, quizá, cuando uno sabe cuál es su misión de vida. O sea, los chicos ahora lo van a poder decir, cuando ustedes encontraron su misión de vida, sea servir, sea asistir, sea apoyar, sea transmutar al otro, lo que sea, primero está en uno. Y eso requiere de mucha, mucha observación y mucho laburo. Absolutamente. Y ahí es esto, integrar el cielo con la tierra. ¿Y cómo les va a ustedes con eso? ¿Cómo les va a ustedes con eso? Hablo tan rápido que me trae a las... Estaba pensando que ese circuito del que, perdón, ese proceso de este portal del que vos estabas hablando también el miércoles, en los post, que dura estos 21 días, 21 días, sí, es una muy linda oportunidad porque tenemos toda esa energía disponible para nosotros para hacer el repaso del IKIGAI, aquellos que no lo tengan o que no lo conozcan, porque escuché de varias personas. Es una linda oportunidad porque está la energía disponible para eso. Absolutamente. Sí, pueden recordarle si quieren cómo observar su misión de vida. O sea, son básicamente cuatro preguntas. En verdad son tres. La última le canta, diría, yo sola. La última es la fuerte. La fuerte. Porque la primera pregunta para saber cuál es tu misión de vida es ¿qué amás? ¿Qué amás? Esto también, ¿qué amás? ¿Qué sentís que toda la vida hiciste naturalmente? ¿No es cierto? Y el acto seguido de preguntarte ¿qué amás? O sea, ¿qué amás y qué amaste toda tu vida? De chiquitito. ¿Qué si tuvieras todos tus, por así decirlo, preocupaciones cubiertas? Todas las cosas que debes hacer, en ese deber ser, harías, ¿no es cierto? 7 por 24, aún si no te pagaran. Así es esa pregunta. Acto seguido, pregúntate justamente esto de ¿qué talento natural tenés? ¿Qué es eso que crees que viene de otra vida? ¿Qué es eso que haces de forma, te sale de taquito? ¿Me importa el trabajo que vas? ¿Me importa si el trabajo es en una oficina o si el trabajo es independiente? Eso te hace brillar. ¿Qué es eso de ese talento? La tercera pregunta es ¿qué crees que el mundo necesita? Porque ahí está justamente tu lugar en el mundo. A eso vine. Todo esto vine a eso. Y el cuarto punto, esto que hablábamos, es el, es, me tengo hablando de integración de la energía universal con la Tierra. Me tengo que integrar a la 3D. Tengo que comer, pagar las cuentas, criar a los chicos. Entonces es ¿por qué siento que me pagarían? Y ahí te empiezas a dar cuenta que en realidad todo eso, todo ese análisis va a dar fruto en una misión y que no sea solamente la misión que hago cuando tengo un ratito de tiempo. Porque ahí hasta vas a estar con los chakras desequilibrados porque vas a estar cumpliendo lunes a lunes algo que no te gusta. Si estás desequilibrado con tu hacer, va a estar desequilibrado tu chakra, tu energía. Entonces, ¿está bien cobrar? ¿Está bien? Más que cobrar es recibir de la abundancia del universo y ser merecedores de estar cumpliendo con tu misión. ¿Está bien? Sí, absolutamente. ¿Por qué vivir una vida disonante? ¿No? Y es esto también, integrar lo que vine a hacer con la Tierra. Si cada ser humano fuera feliz... El planeta migraría diferente. Olvida. Ahí está el cambio. De hecho, los terapeutas nos quedaremos sin trabajo. No, no digo. Es un chago chiste. ¿Sabes qué me gusta? En verdad no. Estaríamos todos mirando de qué forma alinearnos, alinearnos. ¿Se entiende? O sea, si cada persona, en verdad, fuera eso su leitmotiv. ¿Cómo hago que todos los días, sí, pueda vibrar alto? ¿Cómo hago que todos los días fluyan en mí? Bien. Hay formas, sí, claro. Y es todo este compendio de cosas que le estamos diciendo y hay un montón más. Pero es importante, primero, que las hagan suyas, esas herramientas. Hermosamente suyas. Larisa que dice, todavía no lo sé, debe estar hablando de la misión de vida. Bueno. Te podés contactar con nosotros, vamos a hacer un taller de misión de vida que miramos todos. Las aristas. O los chicos también te pueden ayudar con la misión de vida. Vivianita que dice, observo, que dice, observo que se guisa, igual de chispitada, porque se están hablando Jorge y Vivianita, que se conocen, son de la familia Allons. Yo voy a hacer el auto chat acá. Bien. Dice, Leticia dice, parece fácil lo del IKIGAI, pero no consigo contestar esas preguntas. Bien, cuando uno no consigue contestar esas preguntas, algo más seguro. Es porque aún hay una capa más por bucear. Talento tenés seguro. Seguro. Ya, por ejemplo, Leti, te respondo la del talento. Mirá, porque yo sé que vos sos extrovertida. Yo sé que vos te preocupas por el otro. Bien, ya de antemano tenés, aunque no lo creas, hay personas que no tienen eso. Que son introvertidos o que están más en el detalle de las cosas. Vos tenés, eso de la comunicación la tenés. Entonces, ya yo, sin conocerte en profundidad, te estoy diciendo algo que se te denota. Y si no, también pueden preguntar a otros. Si no se les ocurre, pueden preguntar qué ven en ustedes. No significa que se queden con eso. Significa que empiezan a destapar los bloqueos. Es el hilo conductor para después vos analizar. Es verdad que tengo eso. A ver, es verdad que me gusta. ¿No es cierto? Pero ahí hay algo de quererse y observarse y reconocerse. Hay algo vos que no estás queriendo reconocer todo eso maravilloso que tenés. Claudia Olivera, que dice, hola chicos, es la primera vez que los escucho. Los saludos de Paisandú. Bienvenida, Claudia. Patricia, que dice, todavía tengo dificultada con el dinero. Siento esto cuando tengo que cobrar mi trabajo. Bien, ¿por qué es esto? Hay que integrar, hay que sentirse abundante. ¿Por qué? No, ni hay que sentir sucia la plata, ¿no? O sea, aparte suele pasar que no nos molesta pagar, nos molesta cobrar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Puedo dar, pero no recibir. Hay otra relación. Hay que completar el ciclo. Sí, así es. Larisa, que dice, dale, genial, gracias. María dice, estoy de acuerdo con cobrar, pero no caro. Dice, la inflación es uno de nuestros peores enemigos. Sí, lo que pasa es que ahí entramos, no voy a entrar en eso. ¿Qué es caro? ¿Qué es caro para quién? O sea, ¿no? ¿Y qué? Ahí va el punto. Liliana dice, yo estudio psicología y psicoanálisis. Hermoso. Bien, bienvenidas. Entonces, y ay, María Inés fulana, soy la Inesita y soy la familia hermosa. Bueno, y ya, sí, nos quedan cinco minutos. Hoy le puse quinta, quinta fondo. Hablamos de todo. Pero me encanta. Quedó un programita con todo. ¿Alguien quiere saber sobre el portal? Acá. ¿Sobre la energía? Acá. ¿Sobre qué nos pasó? O integrar justamente toda esa información a la tierra. Acá. El Iquigay, acá. Hicimos todo. Los chakras, acá también. Y no necesitan apretar la crucecita del mensaje para acelerar porque Maica le pone cuanta. No, no. Alguien se... Cecilia dice, buenas noches de Perú. Buenas noches, Ceci. Bienvenida también. Cecilia, Jessica, Ruiz, Enrique. Qué lindo. Qué lindo tenerlos. Y para, justamente, nos quedan cuatro minutos, pero quiero, para si entramos a tiempo, pero justamente lo que me gustaría es preguntarles, y de acá en más, vamos a seguir hablando porque el portal va a seguir estando, pero digo, de otros temas también, pero digo, de acá en más estos días, ustedes, ¿cómo piensan? Ustedes mismos, ¿no? Y esto va a ayudar a ellos también. ¿Cómo piensan manejar esta energía, por ejemplo? ¿Cómo sienten que, sí? Sí, ¿cómo no? Estoy haciendo el ejercicio que propusiste, el de escribir los deseos y enfocarme en visualizarme con esos deseos ya manifestados. Bien, hermoso. Bien. También eso es una tarea para todos estos días que me mantiene alineada porque me recuerda, pero más permanentemente todavía, estar en esa energía. Hermoso. Me encantó. Muy bien. En mi caso, practicar la meditación, la respiración consciente, eso me mantiene en eje y me permite tener otra perspectiva en las situaciones, entonces no me desalineo. Bien. Hermoso. Hermoso. Muy bien. ¿Vos, Adri? Yo particularmente continuar con mi proceso de autoobservación constante y sobre todo como potenciar ese estado de no juicio en el que vengo hace mucho tiempo, atravesando ese proceso y usar la energía como a mi favor para poder transformar eso que quizás se manifiesta y que lo veo como en algún momento quizás como un posible o aparente obstáculo, transformarlo en una oportunidad más que en un obstáculo. Hermoso. Bien, bien, bien. Absolutamente. Sirve. Y esto, me auno todo lo que dijeron los chicos y es esto también de subirnos a la ola, no resistir. La frase de lo que resistes, persistes. No resistan esta energía porque te aplasta. Como cualquier proceso. Si miran, no estamos diciendo, uy, una ciencia extraña. Estamos hablando lo mismo que sucede cuando tenés un conflicto, ¿no? O algo que estás negando, que apareció. Y la resistencia va a hacer que más bronca o más te lastime o más tristeza o más lo que sea. Entonces, cuando lo, esto que hablamos antes, ¿no? De abrazarlo, integrarlo. Bien, ok, voy con eso. Te ayuda a fluir en ese maravilloso lenguaje de la luz. Cuando a veces dicen, ¿qué es el lenguaje de la luz? Es entender esto. Pero el lenguaje de la luz yo escucho que tiene unas palabras y también, pero es esto básicamente, ¿no es cierto? Es entender cómo funciona, cómo funciono yo, cómo ser de luz integrado en esta tierra, básicamente. Hermosos, ya son 20.59. Gracias a todos. Gracias, gracias por tus conocimientos. Dicen, Anita, gracias a vos por participar. Anita Roques, qué lindo. Que soy la familia, qué buen programa. Hermoso que te sumes, Anita. Estela, que hice hermosísimos programas. Se pasó la hora volando. Sí, porque yo fui también a 400. Perdónen, chicos. Me encantó que me hicieran. Te seguimos, te seguimos. Sí, son unos genios ustedes. Lucía, que dice, me interesa participar para descubrir la misión de vida. Gracias. Bueno, nos escribís al 1164-621-144. Guía y un taller de misión de vida. Te pasamos la información. O bien, a veces quieren hacer sesiones individuales, también sesiones individuales. No hay ningún problema. Cecilia, que dice, gracias, gracias, gracias. Jorge dice, muchas gracias. Muy linda noche a todos. Ya nos están saludando. Hermoso. Guadalupe dice, interesante programa. Gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Juancito, Luc, siempre haciendo chistes así. Te leí por sobre. Pero te mando mucha luz y amor, Juancito. Sos tremendo. Patricia, Raimonti, que dice, gran verdad, mi querida Maica. Siempre di, recibí mucho amor a mis padres. Dice, vínculo ilimitoso. Salando con sus cuatro últimos meses de esta vida. Bien, eso también te ayudó a sanar. Hola, sigo trabajando en mi misión. Dice Melisa. Hola, Meli, ¿cómo estás? Qué lindo, qué lindo. Y también nos saluda Meli desde Colombia. Gracias. Ya creo que leí casi todo. O eso traté. Dice, pásenme info sobre misión de vida. Gracias. Sí, Larisa, nos escribís justamente, sino al WhatsApp. 11, 6, 4, 6, 2, 1, 1, 4, 4. Si estás afuera es más 54, 9, 11, 6, 4, 6, 2. Ahí lo puso. Gracias. Amor, mi amor. Qué amor. Es tan lindo. Gracias, Mateita. Ahí, ahí. Háganle un screenshot al celular. Besos gigantes, familia. Gracias, chicos. Nos vemos. Buena semana. Nos vemos.